Muy bien, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, encantados de tenerte aquí. Oye, que sepas que te voy a someter a una pequeña tortura. Te voy a obligar a escuchar a Juan Carlos Campo, ¿vale?, ministro de Justicia, hablando de que... ¿Ya que está Pedro Sánchez otra vez? No, no, ya más no, ya más no. Pero Juan Carlos Campo sí, Carmen. Diciendo que hay que frenar los bulos, no sé. O sea, en esos momentos estaría mirando a su compañero de Consejo de Ministros o al otro lado porque todos están mintiendo. Vamos a escucharlo y te doy la palabra, Carmen. Atención, vamos a verlo. Y por tanto creo que está más que justificada que, con calma, con la serenidad necesaria para cualquier cambio legislativo, hagamos una revisión de cuáles son nuestros instrumentos legales para impedir, o si no por lo menos para impedir, que desde luego no se vayan de rositas aquellos que contaminan la opinión pública de una manera grosera y sin justificación ninguna. Va a ordenar a la Fiscalía detener a Pedro Sánchez, Carmen. Exacto, te iba a decir, porque precisamente, y además hace nada, o sea, lo tenemos muy reciente, que se subió a la tribuna del Congreso y de cuatro cosas que dijo, cuatro datos que dio, tres eran falsos. Bueno, luego se subió Adrián Alastra y metió otros tantos. Entonces, no sé, hombre, esto tiene un nombre muy claro, que es, como no está, hay mucha gente en casa, mucha gente que se ha dado cuenta de que, oye, puede enterarse por otros métodos, puede dar su opinión, contraria a lo que está pasando, porque estás trabajando y llegas a casa y pues la mayoría de la gente no tiene ganas de internet, ni ganas de Twitter, ni ganas de nada. Pero ahora, oh, amigo, está mucha gente en casa, millones de personas que están reaccionando y se han dado cuenta de que sus mentiras tienen las patas muy cortas. Y entonces han dicho, ahí va, pues esto, ¿cómo lo cortamos? Y esto solo tiene un nombre que se llama censura. Yo hoy, por ejemplo, solo os voy a poner un ejemplo, con el bulo que se ha corrido sobre que Díaz Ayuso no había ido a la reunión con el presidente, que luego se ha visto que ha llegado un poco más tarde porque ha estado recibiendo al avión, es decir, material sanitario para los sanitarios, oh, fíjate qué tremendo, pues se me ha ocurrido poner, contestar a un tuit de ese tipo y le digo, pues oye, trabajando y supervisando que llegara el material. Bueno, me han salido una serie de números, porque es un nombre y muchos números, no sé si os ha pasado a vosotros últimamente. Te reconozco, Carmen, que no miro quién me contesta en Twitter porque es horroroso, o sea, ¿te sale tal colección de haters que les llaman ahora? No, pero es curioso porque es una cosa muy organizada, porque es un nombre de persona y luego ocho números, ocho o nueve números, y entonces es uno y otro, uno y otro, uno y otro, uno y otro, o sea, que han sido creados especialmente para cada vez que digas algo de bueno de Ayuso, salgan en trompa. O sea, de verdad, o sea, en trompa. Es absolutamente, y es un poco lo que estaba diciendo, es que no le veo bien, no le veo, y me ha parecido reconocerle la voz, pero bueno, el compañero que ha hablado antes... Jesús Ángel, Jesús Ángel Rojo. Jesús Ángel, que es que no, como no os veo, que me da mucha rabia, no os veo, no veros, pero es un poco eso, o sea, ellos habían pensado que, y lo están intentando obviamente, habían pensado que, bueno, que ellos podrían seguir con su política de meter mentiras, de meter bulos, de meter a tanta gente que contrarreste, pero ojo, yo creo que están pinchando en hueso porque hay muchísima gente que se está informando por otros medios que no son los que ellos tienen, pues ya sabemos, ¿no?, comprados y a su favor totalmente, y entonces están muy nerviosos. Yo creo que esto es fruto del puro nerviosismo, o sea, el vamos a controlar y vamos a tal, a mí me da, me refleja que están muy nerviosos. Oye, déjame que te haga una pregunta porque a mí hay una cosa que me da cierto pánico viendo las ansias dictatoriales y totalitarias que tiene esta gente. Vamos a ver, va a haber un momento en el cual, por mucho que quieran disimular la cifra de muertes, se va a hacer una comparativa, y la comparativa va a ser muertos en X mes de 2020 con X muertos en 2019, y evidentemente la única diferencia es el COVID-19, es el coronavirus. ¿Esta gente qué va a hacer en ese momento? Porque se le va a ver el cartón por todas partes. Entonces yo, mi pregunta es, en esos momentos, ¿hasta dónde piensan llevar sus ansias de censura? Porque esta gente, yo no me creo que vaya a frenar en su mentira. Sí me creo que va a intentar llevarnos a todos por delante. Acabar con medios de comunicación, cerrar televisiones, acabar con canales de YouTube. Estoy absolutamente convencido. Sí, hombre, yo creo que sí, que esa es su intención, pero también ahí, no sé, yo confío en que esto es un Estado de derecho y una democracia, mientras las cosas no se pongan mucho peor y que todavía tenemos recursos, no sé, para... Ellos lo van a intentar. De hecho, ya lo están haciendo. Cuando se han dado cuenta de que efectivamente hay mucha gente que no traga, han puesto en marcha este otro mecanismo. Pero yo sinceramente creo que no lo van a poder tapar, por muchas mentiras que metan. No pueden cerrar todos los medios, no pueden cerrar todas las cuentas. Quiero decir, ahí, yo creo que eso, hombre, es que ya... Yo no lo creo. Yo creo que lo van a intentar. Fíjate, Carmen, estoy leyendo, de hecho, el comunicado que se ha emitido desde la Comunidad de Madrid para aclarar esa falsedad. Esas falsedades, claro, yo no me creo que sean casuales y sea de algún despistadillo, no. Sí que me creo que son replicadas, por lo menos si no lanzadas, por cuentas que tienen algún tipo de control oficial. Bueno, y dice literalmente, la presidenta a través de su equipo, atención a este dato, avisó al gabinete del presidente del gobierno que se incorporaría más tarde hoy, por lo que acaba de comentar Carmen Tomás. Es decir, había avisado de la tardanza. Yo, con todos mis respetos, claro, yo no tengo ninguna prueba. Pero ya me extrañaría que alguno de los receptores de esta información no haya dicho, ah, que va a llegar más tarde, campañita. Campañita que te crío. Ya, y no solo de, digamos, de estos bots creados a propósito, sino que periodistas de, bueno, que son periodistas de mucho fuste, Radio Televisión Española, que ha tenido que rectificar al poco de que efectivamente sí que había asistido y que no había asistido porque había estado, estaba en donde estaba. Es decir que, cuidado, no solo es en las redes, sino también a través de medios y de periodistas con mucho... Es que leo el resto del relato. La presidenta fue a primera hora al aeropuerto de Barajas a recibir un avión de 113 toneladas, ¿vale? De material sanitario, comprado por la Comunidad de Madrid. Hombre, me da que es prioritario, pero bueno. Dice, la presidenta intentó conectarse pasadas las 11, pero no pudo realizarlo, tardó más de media hora en poder hacerlo por fallo de los equipos. Yo me conecto todos los días y no fallan los equipos. Es curioso, es curioso, ¿eh? Allí fallan mucho, allí fallan mucho. Allí fallan mucho, sí, sobre todo dependiendo de quién sea, ¿sí? Hacen que falle un montón. Y el cierre del mensaje dice, ahora mismo, cuando lo han emitido, se ha vuelto a desconectar y está en la Moncloa intentando arreglarlo. Y digo yo, alguno de los que sabía que estaba haciendo lo que era necesario para su población, no decidió, mira qué campañita le vamos a lanzar, ya verás tú cuando intente conectarse. Yo, con todos mis respetos, viendo que en un discurso, en una cámara, en la asamblea donde se representa, en nuestra democracia representativa, a todo el pueblo español, es capaz de lanzar mentira tras mentira, hasta batir el récord Guinness de acumulación de mentiras y le da lo mismo. Y acto seguido, sale él, sus responsables, un ministro de justicia que lo había dicho ya antes, diciendo que van a eleccionar a todos los que lancen bulos, vaya contra su presidente de gobierno, por amor de Dios, que es un mentiroso crónico y compulsivo. Si es capaz de hacer eso, no va a ser capaz de hacerte un montaje para dejar en evidencia a Isabel Díaz Ayuso, llegando de coger ciento y pico toneladas de material. Sí, pero mira, después de que haya ocurrido todo ese incidente, inmediatamente la Comunidad de Madrid ha dicho, no solo Estado, sino que todo esto es lo que le he dicho. Y no sé si habéis tenido oportunidad de ver ese documento, en el que le ha puesto los puntos sobre las IES a Sánchez, en esa reunión, le ha dicho la M con la OMO, y además nada menos que ha dicho que la Comunidad de Madrid todavía no ha recibido, a menos de 24 horas de la vuelta al trabajo de miles de madrileños, no ha recibido instrucciones claras sobre cómo llevar a cabo el reparto de las mascarillas. La petición se ha producido en esta reunión que han tenido esta mañana, o sea, se lo ha dicho a la cara. Además, le ha dicho también al delegado del Gobierno en Madrid que qué pasa con el reparto. O sea, es que estamos a menos ya de 24 horas, que digo, a nada, a menos de 12 horas de que la gente vaya a trabajar y todavía este, iba a decir una burrada, el presidente del Gobierno pues no ha dado instrucciones claras, casi todas las comunidades se han quejado, no están las mascarillas, por supuesto no hay test, y mañana puede ser, no mañana, pero mañana ha pasado y los próximos días puede ser un auténtico caos. No me extraña que no te salga a llamarle presidente del Gobierno, yo todavía sigo pensando que es mentira y me levanto feliz hasta que descubro que es verdad. Me salían cosas peores. Carmen, un beso muy fuerte, que estás guapísima, por cierto. Muchas gracias, un beso fuerte. Un besazo. Adiós. Cristiano Jot, de verdad.